aunque soy una apasionada de linux y en particular de la distribución ubuntu tengo claro que como cualquier otro sistema operativo tiene sus problemas y sus carencias y uno de los problemas que creo que son más graves aunque en los últimos tiempos se han mitigado considerablemente es el tratamiento que tiene del hardware y es que muchos fabricantes de hardware o bien no crean controladores para linux o bien directamente o simplemente no comparten su software para que otros desarrolladores puedan desarrollar sus drivers para linux así uno de los grandes problemas con los que me he encontrado en los últimos tiempos es precisamente la gestión del touchpad del chismito este que aparece en los portátiles con los que moviendo tus dedillos por encima del touchpad puedes gestionar el ratón pues efectivamente uno de los grandes problemas que tiene linux o por lo menos que tenía hasta hace algún tiempo era la gestión del touchpad en ese sentido yo hace bastantes años ya comencé el desarrollo de una aplicación que se llama touchpad indicator que lo que hace precisamente es gestionar el touchpad dándote acceso a diferentes opciones que por defecto no vienen en los escritorios o por lo menos en algunos escritorios en otros sí en fin etcétera etcétera pero bueno se trata de una potente herramienta por lo menos desde mi punto de vista y que me ha dado muchísimos quebraderos de cabeza tú cómo gestionas el touchpad conoces touchpad indicator lo has instalado en alguna ocasión lo has probado que quieres mejorar de lo que consideras que debería introducir o quitar soy lorenzo y esto es atareado punto es versión podcast este es el episodio número 48 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí como te digo el episodio de hoy es un poco un episodio del tipo ombligo de mirarme el ombligo porque es una aplicación desarrollada por mí y que te quiero contar para que si no la conoces la conozcas y la puedas utilizar y si la conoces y crees que hay alguna cosa que sea susceptible de mejora la comentes para que para que entre todos la podamos mejorar y hacerla mucho más funcionar pero antes de eso comentarte lo que he publicado esta semana esta semana he publicado una segunda una cuarta entrega del tutorial sobre el terminal en la que te hablo sobre permisos y propietarios esto yo creo que es una de las cosas que inicialmente te pueden llamar más la atención o por lo menos en los últimos años bueno en otros sistemas operativos está se ha ido adoptando el linux está desde hace muchísimo tiempo y lo que te permite es definir cómo se comporta un archivo en función de quién lo esté utilizando si tú eres el usuario o perteneces al grupo propietario del archivo o no tienes nada que ver con él en fin te define qué tipo de interacción puedes tener y por otro lado ya un poco más llamémosle de descanso de entretenimiento te traigo una aplicación para un reproductor de música sabes que a mí el tema de la música pues es una cosa que no me apasiona simplemente la utilizo para centrarme más en lo que estoy haciendo o para aislarme más del entorno y que los ruidos no me molesten que se llama nuclear es una aplicación desarrollada en electrón que aunque le tengo cierta manía al tema de electrón no debemos de quitarle la importancia que tiene puesto que en los últimos tiempos ha sido capaz de acercarnos gran cantidad de aplicaciones que solamente estaban disponibles en otras plataformas para que ahora estén disponibles en cualquier plataforma no solamente en windows sino también en macos o en linux por último recordarte tal y como te comenté en el episodio número 47 del podcast que esta semana en concreto mañana viernes viernes día 22 de febrero del 2019 hay dos charlas por parte de genio linux valencia que se realizarán en las naves en valencia una sobre micro que es el asistente de voz virtual open source que te evitará el problema de que todos tus datos sean transmitidos a un tercero ya sea amazon google o cualquier otro y luego sobre ubuntu touch en particular sobre desarrollo de aplicaciones no solamente para la plataforma ubuntu touch sino para cualquier escritorio linux son dos charlas muy interesantes y que creo que merecen la pena y la siguiente es que el sábado día 23 puedes asistir a la un taller de bots para telegram que se realizará el linux center a las 10 de la mañana y que tengo la suerte o fortuna de poder impartirlo yo y que yo creo que también será muy interesante yo creo que al fin y al cabo los bots están a la orden del día últimamente y que por lo menos desde aquí verás una introducción a cómo puedes desarrollar tu propio bot si no tienes muchas ideas de programación te comentaré un poco cómo puedes hacerlo pero sobre todo verás qué es lo que hay detrás de los bots en fin vamos al turrón allá vamos que es comentarte sobre touch party indicator como digo yo creo que esta es las primeras aplicaciones que hice para el entorno de escritorio de linux en concreto para ubuntu y al final pues todo surgió a partir de la compra del hacer aspiry one que compré bueno que compré no que realmente me regalaron y que venía con linux en particular creo que era poppy linux yo rápidamente la cambié a una ubuntu supongo que sería un xfce o si sería un xfce y últimamente le he puesto mate pero el problema que tenía evidentemente y nunca me había enfrentado perdón nunca me había enfrentado a ello es el touchpad porque el touchpad está precisamente ahí donde más molesta que sí que te sirve para manejar el ratón de una manera muy sencilla y muy intuitiva pero está justo en el sitio donde vas a poner las manos para poder escribir así touchpad indicator nació con la idea de que cuando conectes un ratón directamente se desconecte o se deshabilite el touchpad y cuando los con lo desconectes cuando desconectes el ratón se vuelve a habilitar así nació touchpad indicator sin embargo con el paso del tiempo ha ido ganando en funcionalidades que es touchpad indicator bueno touchpad indicator es una sencilla aplicación que se sitúa en el área de indicadores de ubuntu o de bueno en nome shell ahora actualmente está funcionando como una aplicación como un indicador tradicional hasta que me dé tiempo a migrarlo a nome shell pero está allí lo puedes utilizar pero también está disponible para kd o sea lo puedes utilizar en kd lo puedes utilizar en mate lo puedes utilizar en xfce y en todos ellos funciona razonablemente bien qué opciones o qué características bastante interesantes puedes encontrar en touchpad indicator bien la primera de las aplicaciones es un atajo de teclado un atajo de teclado que tú puedes definir y que lo que te permite es habilitar o deshabilitar el touchpad simplemente con ese atajo de teclado de manera que tú si ahora te vas a poner a escribir no vas a utilizarlo durante un tiempo siempre puedes deshabilitarlo utilizando el atajo de teclado o habilitarlo cuando quieras volver a utilizarlo no es la manera más fácil o más sencilla para utilizar el atajo de teclado o sea para utilizar el touchpad no es la más intuitiva pero siempre te va a venir muy bien porque es una manera de aumentar tu productividad ya que no tienes que estar moviéndote a desactivar el touchpad o que mientras estás escribiendo al pasar la mano por encima del touchpad el top el cursor se te mueva la primera línea del texto en fin un lío aparte de esto tienes acciones posibles es decir puedes desactivar el ratón o perdón desactivar el touchpad al conectar al ratón que es lo que te estaba comentando esta opción la puedes habilitar o deshabilitar según tú quieras también puedes definir otra serie de acciones como puede ser que al iniciar el touchpad no haga nada o directamente se active el panel táctil o se desactive el panel táctil la misma operación tienes al salir de touchpad es decir que si tú cuando saliste de touchpad indicator tenías deshabilitado el touchpad la primera opción es que se quede tal y como está es decir si lo tenías deshabilitado que siga deshabilitado la siguiente es que se habilite y por último que se deshabilite y luego tienes otra opción bastante interesante que incorporé recientemente que es la posibilidad de desactivar el panel táctil cada vez que escribas esta es una opción para deshabilidad para deshabilitar el panel táctil es decir el touchpad pero vía software existen diferentes controladores para el touchpad como puede ser live input o synaptics algunos de ellos te van a permitir deshabilitarlo vía hardware directamente es decir que puedes configurarlo para que cuando pongas la mano o pase la mano por encima del touchpad directamente se deshabilite sin embargo no todos los controladores te permiten esta opción o incluso el mismo controlador dependiendo del de la versión de tu touchpad es posible que te lo permite te lo te permite gestionar la deshabilitación del touchpad o no sin embargo vía software lo puedes hacer siempre utilizando touchpad indicator y configurando la opción siempre puedes o siempre tienes la posibilidad de que se deshabilite cuando empieces a escribir porque lo que hace simplemente es monitorizar tu teclado de manera que cuando tú estás escribiendo se deshabilita y cuando no estás escribiendo no se deshabilita por supuesto en otras opciones que puedes utilizar con touchpad indicator es el inicio automático y también puedes configurar el inicio oculto es decir que no aparezca en el área de indicadores porque a lo mejor no te interesa o porque ocupa espacio o por la razón que sea eso siempre lo tienes ahí posible además de estas opciones que te he comentado para configurar tu touchpad para configurar tu touchpad y touchpad indicator tienes otras más como pueden ser también la posibilidad de activar el desplazamiento natural que es esto del desplazamiento natural bueno pues te habrás dado cuenta que cuando estás utilizando las barras de desplazamiento y mueves hacia abajo todo el contenido se desplaza hacia arriba mientras que si mueves hacia arriba todo el contenido se desplaza hacia abajo y lo mismo sucede cuando haces esto con el touchpad sin embargo si activas el desplazamiento natural lo que harás es que cuando empujes hacia arriba el contenido se moverá hacia arriba mientras que cuando empujes hacia abajo el contenido se desplazará hacia abajo más opciones que puedes configurar a través de touchpad indicator por la siguiente es tocar para pulsar que es eso de tocar para pulsar pues simplemente son los toques que cuando das un toque en el en el touchpad directamente es como si hicieras clic con el ratón luego también puedes configurar la velocidad los desplazamientos para que vaya más deprisa o más despacio puedes configurar el desplazamiento con dos dedos es decir que al desplazar o sea para hacer el desplazamiento lo hagas con dos dedos en verde con uno solo puedes configurar el desplazamiento por el borde es decir que deslizando tu dedo por los bordes es como si hicieras un desplazamiento de la barra lateral ya sea por el borde horizontal para hacer desplazamientos horizontales o por el borde vertical para hacer desplazamientos en la barra vertical o sea algo bastante sencillo e intuitivo en general esto lo puedes hacer siempre que tu controlador sea live input si tu controlador en vez de ser live input es synaptic tienes bastantes más opciones para configurar así tienes algunas como pueden ser las de simulación donde puedes activar la simulación de las pulsaciones en las esquinas en la esquina superior derecha la izquierda igual que las inferiores donde puedes definir qué acciones se pueden realizar igualmente también puedes configurar toques toques con un dedo que pueden simular por ejemplo las pulsaciones con el botón izquierdo toques con dos dedos que pueden simular las pulsaciones con el botón derecho del ratón y toques que con tres dedos que pueden simular las pulsaciones con el botón central pero ya te digo que todas estas opciones dependen del controlador que estés utilizando del controlador que utilices que utilice tu touchpad es decir no es lo mismo que sea synaptic que sea live input dependiendo de uno de los dos pues podrás hacer más cosas o menos incluso dentro de estos dos controladores es posible que por ejemplo el tema de la gestión de por hardware del de la posición de la mano para evitar que es el desplazamiento del cursor se pueda realizar o no se pueda realizar incluso de los toques ya digo que todo esto depende de los controladores y como he dicho nada más empezar en la introducción el problema está en que como son controladores que son open soft que se han desarrollado de forma la mayoría por por ingeniería inversa no se conocen todas las posibilidades de los touchpad porque los fabricantes no lo han dado etcétera etcétera pues da muchos problemas y esta es una de las razones precisamente que me llevaron a mí a desarrollar esta aplicación a desarrollar touchpad indicator además no solamente tenemos live input y synaptic sino también tenemos evdep que es otro tipo de controlador que nos permite gestionar el touchpad sin embargo evdep todavía es más parco que el live input con lo cual todavía tenemos menos posibilidades que hacer en este punto le tengo que agradecer a la gente de slimbook que en su momento me dejó un slimbook katana para probar y desarrollar con más fiabilidad las posibilidades que da touchpad indicator y sobre todo a que ellos lo probaron porque al final no siempre yo que lo desarrollo soy la persona más indicada para probar las cosas más que nada porque como sé exactamente dónde están las configuraciones cómo modificarla y tal pues muchas veces juego con ventaja y al final tú que vas a probar o que vas a utilizar touchpad indicator pues no terminas de encontrar todas esas opciones en fin al final touchpad indicator es una herramienta bastante sencilla y simple me falta todavía como he comentado inicialmente migrarla a nomesel para integrarla completamente dentro del escritorio pero dentro del funcionamiento que tiene hoy en día es muy estable y el único inconveniente que tiene es que al final va a depender del va a depender muy mucho de la del hardware que tú tengas va a depender muy mucho del touchpad del fabricante del fabricante del touchpad que tú hayas que hayas comprado con tu con tu equipo tan es así que en muchas ocasiones en el desarrollo de esta aplicación en el desarrollo del touchpad indicator tuvimos que incorporar una parte en la que le dice que determinado hardware cuando hace el reconocimiento no es un ratón sino que es un touchpad porque muchas veces confunde una cosa con la otra y claro tú cuenta que lo que vas a hacer es deshabilitar el touchpad cuando conectes el ratón pero él está con él ha entendido que tú ya tienes el ratón con lo cual en fin que se producen hay una serie de interferencias que al final lo que consiguen es que no funcione de la manera más adecuada como te digo al final touchpad indicator pues es una herramienta muy interesante si no la conoces te invito a que la pruebes que la trastees todo lo que puedas que veas qué posibilidades tienes si te gusta si quieres cambiar alguna cosa o en fin que me comentas cualquier cosa como siempre te digo en el podcast yo creo que al final se trata no solamente de que yo desarrolle software sino que tú también me digas qué cosas se podrían mejorar de la aplicación actualmente como digo estoy en proceso de migrar la no mes él pero la que hay actualmente es totalmente funcional con lo cual ahí puedes sacarle un buen tajo en fin nada poco más te quería comentar simplemente y recordarte lo que he mencionado al principio sobre las posibilidades de charlas de gene linux valencia en las naves en valencia y sobre el taller de bots que imparto el linux center el próximo sábado por último y como de costumbre en las notas del podcast que encontrarás en atarao punto es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo en este caso es muy sencillo porque simplemente te dirijo a la página web te dirijo a atarao punto es donde puedes encontrar más información sobre touchpad indicator te recuerdo que puedes encontrarme en la página web evidentemente en atarao punto es pasate por allí y me dejas tus comentarios y sobre todo tus opiniones acerca sobre la aplicación y esta vez te quiero pedir un favor adicional y es que como dice oliver navani en su podcast todas mis movidas es triste pedir pero más triste robar te pediría que me dejaras alguna valoración en itunes o en ebox preferentemente de cinco estrellitas y un me gusta en ebox para darle mayor difusión al podcast para que este podcast llegue a más gente si te gusta linux y el software libre una manera de colaborar con el software libre que no mencioné en el episodio del pasado jueves es precisamente ayudar a divulgar el software libre y en esto pues ayudándome a mí pues nos ayudas a todos que cuanta más gente conozca el podcast más posibilidades tiene de beneficiarse de las bondades del software libre en general y de linux en particular en fin que ya te da bastante la chapa y ya te he pedido lo que tenía que pedir recuerda que esto es un podcast asociado a las redes sospechosas habituales te puedes suscribir en el feed feedpress.me barra sospechosas habituales y como te digo siempre la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me queda aquí a ver si soy capaz de migrar touchpad indicator a no mes él y te dejo de dar la paliza de que existen dos versiones venga un saludo y nos escuchamos el próximo lunes